Dando fuertes alaridos por el dolor que le produjo los dos impactos con arma de fuego, fue recibido por los profesionales de la salud del Hospital Rosario Pumarejo de López, un individuo que fue víctima de hurto. El protagonista de este acto delincuencial fue identificado como Fernando Díaz Castilla, de 37 años, estudiante de psicología quien fue atacado por sujetos motorizados cuando arribaba a su residencia ubicada en la Carrera 32 con Calle Novena del barrio Divino Niño la madrugada de ayer. El lastimado dialogó con CNC Noticias Bellupar desde la sala de urgencias del mencionado centro hospitalario y dijo que los agresores, aproximadamente cinco personas, una de ellas una mujer, lo interceptaron cuando llegaba a su hogar en la motocicleta de su propiedad. Me pidieron que le entregara el bolso que llevaba, se lo entregué, creo que también me iban a robar la motocicleta. Salí corriendo y pedí ayuda cuando sentí que me hirieron en la mano y luego en una nalga, aseveró. El proyectil que le perforó el glúteo derecho recorrió parte de su humanidad y se quedó alojado en su pierna izquierda. Por fortuna, no le comprometió ningún órgano vital. Fue algo impresionante lo que me tocó vivir en ese momento. Esos tipos se robaron mis documentos, mi celular, mis tarjetas y 400 mil pesos que tenía, puntualizó el baleado, quien fue sometido a una intervención quirúrgica. Su estado de salud es estable y se recupera satisfactoriamente. Es de anotar que en el lugar hay cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque y que servirá como evidencia a las autoridades en la investigación de este hecho que fue denunciado.